Aún así quiero ver los que estén ativos y los que están debajo, los que de verdad piden a su terremoto, las gran partículas que me preparen un extengo. ¡Ajá! Medellín, prepárense para que reciban al acolladero más inteligente y aplaudido al peñinato. ¿Dónde está la gente que quiere? ¡Acuentro! ¡Ajá! 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 Prepárate Medellín, porque llega la estrella. Yo quiero que con esa isteria Me decido Al no ser contigo La inteligencia de la Universidad de Colombia Llega Llega la isteria A ver lo cual Bueno, aunque hay una alegría Yo quiero Ese aplauso Esa alegría Porque llega el único más grande de la historia de Peñaraco Llega el gran Marginalía 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 ¡Vamos! ¡Vamos!